Colaboradores Hoy San Francisco de Asís recibió este precioso poema dedicado a su padre por nuestra queridísima amiga Carmen Gálvez. Gracias por compartirlo. De ojos tornasolados, campeantes de azul a verde, sonreían con sus labios dulce y pícaramente. Simpático, carismático, trabajador incansable, solidario e inteligente, así era mi padre. Dotado con don de gentes, hoy, en el día de su santo, todo trabajo paraba, pues a preparar su fiesta el día se dedicaba. Se servía rica paella, mole, pasteles y vinos, música de mariachi. Que nada nunca faltara. Envío al cielo un abrazo, el corazón de regalo, envuelto en gratos recuerdos que le tienen a mi lado. Y de parte de toda la cueva, felicidades para él donde quiera que esté, que seguro es siempre cercano, muy cercano a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!